¡Alright! ¡Pues ya estamos de vuelta! ¡Maldito peric! Me sigue apriendo pegado el alright este. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Super Mario Galaxy... Super Luigi Galaxy ahora. Ahora Super Luigi Galaxy. Vale, hay que conseguir probablemente 50 trozos de estrella para esto. Así que vamos para allá. Ahora vamos a ir un poco más despacio. No sé, después del subidón que ha sido descubrir el tabulación. Fíjate que ahora no me apetece utilizarlo tanto. Lo acabaré usando. Pero no abusaré tanto. Puede ser un poco cansino, la verdad. Bueno, si lo estoy viendo en YouTube... Lo de siempre, ¿no? Esto es un directo resubido y... Porque parece que ahora de pronto no sé hablar en directo. Vale, van a ser 50, ¿no? No puedo perder la costumbre. Es la costumbre que estoy generando ahora, ¿sabes? Se lo puedo hacer. Vale. Ahí, faltan dos. Ahí está. Este era el Yoshi, ¿no? El Yoshi, este gigante que hay que... Que hay que reventar. Todos los boombas de encima. Juego en el Yuli. En el 2 puedes cambiar todo el rato entre Mario y Lui. No tienes que pasar todo el juego dos veces. Y no hay diferencia entre ellos, creo. Me sonaba que no había diferencia entre Mario y Lui en el segundo juego. ¡Ay! Parece que a veces gira en el aire donde no quiero yo. ¿Puedo, en plan, atraerlos a todos un poquito? Y así sí que los engancho en el salto. ¡Jolín! Me voy a morir. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Venga, no me voy a morir! ¡Ay! ¡Qué mal! Tengo mucho que hacer... Supongo que sean siete, ¿no? Nosotros, Mario, sean siete. Siempre. ¡Ay! Va a llevarte una vida esta. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Ah, me vuelvo a morir! Y es cual idiota, nada más. ¡Ah! ¡Oops! Vale. Este que es el episodio 8, creo. De la combinación de Mario Galaxy y Luigi Galaxy. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver. Pasemos... Seamos lógicos. Esto ya lo he hecho. Y peor. O sea que... A la pregunta es... ¿Cómo iba esto, tío? ¿Cómo iba esto, tío? Vale. Vale, hay un problema. Y creo que ya sé cuál es. Estaba puesto para que... Para que adelante... Vale. Estaba puesto para que... Adelante fuera siempre... Para que estuviera siempre en adelante. De base. ¿Verdad? Claro. Para que el ángulo fuera 180. Entonces, si el ángulo es cero... ¿Verdad? Vale. En teoría, ahora. No. Ahí está. Espera. ¿Por qué la ñ? ¿What? ¿Por qué la ñ? ¿Esto no era con la Z o así? Tengo que reconfigurar todo esto. A ver. Vale. ¿Y si ahora pongo ángulo 180? Adelante. O. Atrás. L. Izquierda. Z. Derecha. X. Ahí sigue funcionando la cintena X. All right. Entonces, para echarme para atrás la L, ¿no? ¿O no? Claro, falta un botón para echarme atrás. Es el problema. ¿Cómo lo hice la otra vez? ¡Oh! Pero esto mueve el mando. Es la idea, pero no. ¿Por qué esto es tan pequeño? Ángulo 18 grados. No, 180. Adelante. Atrás. L. Claro. O sea, debería funcionar, ¿no? Atrás L. Ahora ya está. Perfecto. Así es como estaba originalmente. Ojo que con la O ahora se echa para atrás. Vale, porque está puesto de... Que esté hacia adelante por defecto. Me cago en. ¡Ay! Me tengo que perder los saves. Podemos hacer saves. De peor de los casos, podemos hacer saves. Claro, pero no está pillando bien el movimiento. Porque esto lo que está haciendo es como mover el mando. No debería. Y recordemos que tenemos el salto. Madre mía, pero ¿y este dominio que me manejo? ¿Tengo un dominio de la bola? A ver, cuidado. Que he perdido velocidad. Vamos, entra. Ole. Ole. Bastante bien la otra vez. Cuento mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Vamos. Emoticón no feliz. Muy bien ha ido. Ya veremos la... La tocha. ¿Qué es que indomito? ¿Qué es que indomito? Vale. Si tengo la verdad, hay algunas... Ahora, estas primeras no, porque... Pero hay algunas galaxias que las estoy pensando. Y me está dando una pereza. De hacerlas. Que ya llegará el día, oye. No va a ser hoy, pero vaya. Pienso en algunas que tela. Bueno. La de al desierto, tío. Uf, hay algunas estrellas. Conseguirás otra vez. Va a ser un duro paso. Pero bueno. Todo sea por... Por mucho peso. Por la estrella 121, porque otra cosa. ¡Ay! El revalo. ¡Joder, Luigi! Es incapaz de estar estable en una plataforma. Mejor no disparo. Necesito mucho... Necesito muchos trozos de estrella. Teniendo en cuenta los poquísimos que cojo de base. Con todos los que sean... ¡Ay! Están bienvenidos. ¡Au! ¡Holi, Luigi! Es que va muy rápido, tío. Es incontrolable. Es una bestia. Es una bestia. ¡Oof! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cállate los dos, hombre! ¡Tú, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahí estás! ¡Ay, no! Vas a liberar eso. ¡Ay, no! ¡No te estre... Tienes que seré esta! Esta no es estrella. Hostia, ¿tú qué prepara la partida de este... ¿Sábado? ¿El domingo tengo? Sí, el sábado. Que el sábado es monarca de niebla. Se estaba leyendo el aloe de Dios, tíos. El sábado es monarca de niebla. Probable, ¿eh? Pues quizá última partida. Depende de cómo se lo gestionan los jugadores. ¡Ay, Dios! ¡Ah, pero espera! Esto era muy fácil, entonces, al final. ¡Soy idiota! Además, creo que esto era muy fácil porque... Los puntitos amarillos marcaban dónde hay que colocar las bombas. Para que sean perfectas. Pero bueno, ya iremos a la secreta. De momento no hay que ir. De hecho, no era un destello por aquí. Sí, nada, ahí está. Vamos a seguir ya. Serán 50, ¿no? Como siempre. All right. ¿Cuántas quieres? Que no sean 75, ¿eh? 30. Y el resto gratis. Hay que ponerlos en los puntos amarillos. Este, ligeramente, tenía acento andaluz y era muy gracioso. Espero se lo quitar. Vale, más o menos, punto amarillo. Que me había tardado mucho en darse cuenta. O sea, yo tardé hasta el directo de hace poco. En darme cuenta. No voy a llegar, pero es verdad. A ver. El truco de la tira está aquí. No va a llegar esa. Esa ahí. Esa ahí. Ojo, que sí que lleva, ¿eh? Esa ahí. Y ahora esta. Aquí. Y debería llegar. Vamos. Joder. Madre mía, pues esto me... Esto sí que me costaba la vida. Aprender que los puntos amarillos eran la guía. Ojalá hubiese sabido, niño. Tampoco lo ponía en la guía de... Es la guía en papel que tenía yo. Pero no es liantes. No te lo decían. Agarra eso, Luigi. No te lo decían. O siéntame. No te lo decían. Sí. pasar por la estrella esta culpa mía por pegarme cuando he cogido el tarata trata juro que no lo recuerdo oye por favor ah que no era esto madre mía sé que se podía me suena que se podía qué ganas de morir tienen los bobons son conscientes al fin y al cabo hemos visto muchísimos de dios hablar en otras aventuras no solo hablan sino que tienen personal ayuda ay no le voy a dar bueno vale darle la vida me da igual pero quería darle al menos al otro vale cuidado justísimo antes llevo veinte solo que ansia la amenaza del plan trombo como ay ha sido que me sonaba esto juli qué liado ah no pues no es lo que yo quería ver hay que hacer algo ah vale se mueve solo ahí ya está quita bicho es que decía eric de leyendas videojuegos que mario gales en realidad no es un mundo abierto es verdad no lo es nunca lo ha pretendido ser pero no lo es la sensación de 3d puede dar es un poco esa imagen no como que pero no es un mundo abierto es un super lineal el el que el que tampoco es tan muy abierto es en mario 64 pero que es un el funciona aparte son niveles son mundos más o menos abiertos pero no porque al final tienes la misma estructura lineal ahí llego ay no no llego si que llego de hecho si me suba ese bloque llego seguro jolín me voy a acordar que Luis está hecho para saltar un porrazo en plan ridículo ah perdón ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. Así de jugar a serpos. En muchísimos aspectos. ¡No te caigas! ¡Oh, no te! ¡Madre mía, Luis! ¿Cómo te puedo guiar tanto? ¡Hala! Si solo me ha apartado un poquitito. ¿En serio? Si solo me ha apartado un poquitito. Me ha chupado la lavedad. Como si fuera una pajita de un zumo en las vacaciones de Pascua. En el campo volando el cachirulo. Un zumito de piña. Me ha chupado. Así, de esa manera. ¡Ay, Dios! Casi me vuelvo a hacer a matar. Por prisas. ¡No me mates! ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¡Oh! Gran moneda, gran moneda. Venga, se viene. ¿Cómo consigo usar Scooping Meteoritos? A fuego, vale. Es medio dragón, pero ¿Meteoritos? Es decir, ¿se traga la piedra antes o ya la genera él mismo? Se pasaron de guays. ¡Au, au, au, au! Cuidado. ¡Jolín! ¿Has ido tan rápido? ¡No! 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 ¡Salta! ¡Queda más! Siempre son tres. El boss tiene la misma la costumbre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo ha tocado? ¡No hace daño! ¿Cuál habría pensado? Aquí sí que lo he hecho en ojito. A la casa. No me voy a pasar el juego hasta que no... O sea, no voy a hacer el bosser dos veces. No voy a hacer el bosser una vez. Tenga las 120. Imagínate, se me quedo hasta la noche jugando en plan de lo que me lo hago hoy. Las 120 seguidas. Unas cuantas horas. A ver, el planetario tiene que quedar cometas, ¿verdad? El de las... Mejor ha parecido el de la sombra del jardín de las ovejas. O sea, ¿qué coño digo? De las abejas. Pues no. Todavía no. A ver, el que me ha hecho el cartero tiene ahora la carta del Luigi. O la de la princesa, ya está. Para Mario, ¿eh? Es para Mario, ¿eh? La carta del Luigi. La carta de la siguiente. 20. 20. 20. ¿Por qué 20? ¿Qué sentido tiene que sean 20? Si al final... En cuanto deje de jugar esta sesión voy a aparecer con 4 vidas. No se guardan, no se acumulan. ¿Cuántas crías tú? 400, a ti. ¿Qué sentido tiene que poner esta sesión que va a dispar은 línea? No se cuidado lo veo, pero si el emerge es igual. ¿ 가서FF4, ¿qué pongo nosotros para tener el enemigo donde va la prisión? Isto lo diré... No sé si es 3 horas ways de verte. ¿Sabe por ejemplo? O sea, esto funciona lo que se FPSO tiene que permanecer en esta sesión. Yo lo Born theoer a ser... Kim Conców Davis crees como... Aquí empezó y aquí terminan a todo. Uy, ahí me voy. ¡Saca! ¡Ah! Por suerte. ¿Sabes qué? Prefiría coger ahora 999 a todos los estrellas y olvidarme de esto ya, ¿eh? Pero vaya, no va a pasar. No tengo tantas ganas. ¡Jolín, chaval! Es incapaz, ¿eh? ¡Jolín, chaval! ¡Jolín, chaval! ¡Jolín, chaval! Ahí el Yahoo parece el de Mario, ¿no? Pero han reciclado assets. No creo. ¡Otra vez! No sé, ahí no me engancho, tío. Es incapaz. Que estoy consiguiendo el objetivo, que es conseguir miles de estos, pero vaya. Venga, sin pensar. ¡Oh, pum! Es por el ángulo de la cámara. Es muy raro. Es muy raro. ¡Vamos! Vale, y ahora la idea era coger esto, que son bastantes. Y ahora ya morirse, coger la vida y morirse. ¡Ay! Podría haber cogido aquellas. Vamos a coger mil, al menos, fíjate. ¿Vamos? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Ay! No has acogido Qué mal Si se cojo esto ya me puedo olvidar Entre muchas comillas de los De los tontos estos ya, más o menos Hay un máximo, ¿no? O sea, no creo que puedas coger Más de 999, pero vaya Ay, no coges aquellas Ahora sí Mía, mía, mía 400 y pico Ok No llego Susto No estoy consiguiendo vidas Fíjate Podría llegar a 99 En vez de guardados Podría usar saves Y así me quedo con todas estas vidas Ojo, ¿eh? Eso es un plan Tremendo Al final de cada partida Un save Y así al día siguiente Si coge el save Es como si subiera en la misma sesión de juego Y no se recarga Y así me quedo con todas las vidas Joder, cuando lo hago sin pensar Se me va súper bien Qué 42 vidas, ¿eh? Bueno, a ver 20 han sido de... Venga, una más y ya A ver, vamos a correr ya la estrella Y ya está No, 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 no Ah, era fallo Como no Completamente inesperado Uy Y aún así algo me dice que tendré que volver aquí En algún momento De esta run Pero en serio, loco Parece hecho Parece sin querer, ¿eh? O sea, parece hecho a posta Jolín Al final conseguiré mil 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 que son 20 vidas Mil que son 20 vidas O sea, no falles Aún me mataré Aún me mataré ¿En serio? ¿Puedo coger más de mil? O a los 999 Esto se acaba Podría ser, ¿eh? ¿Que no me deje llevarme más de mil? En un mismo nivel, digo Así me como una mierda Vamos a ir directamente hacia allá Sí, ya no consigo más 999 es el tope A ver, las consigo rápido ¿Qué quieres tú ahora? Mira la biblioteca Me tengo que acordar De escuchar todas las historias De esto ¿Esta es la de Luigi? Puede ser que sí, ¿eh? Ah, no, la biblioteca es que sí ¿Por qué me das tantas vidas? Madre mía Ahora sí que estoy seguro Que voy a hacer lo de las ¿Cuántas querías tú? 400 Joder, mi estado de estrella, tío Me acabo de gastar Consigo un montón Para tirártelos ahora Pero bueno, ya volveré Ahora hay que volver Seguramente Solo valen para los destellos Estos Uy, Dios ¿imsicales por tendencias de que se haya Escoge ¡Gracias! Ahora, vamos a ver. Ay, madre mía, no voy a dejar de ser tan... ...por favor. Yo no voy a dejar de ser tan... Oye, Luigi, basta ya. Creído te lo tienes. Oye, ahora no puedo pasar. Que se mata aún. Aún se mata. Uf. Uf, aún se mataba. Ha estado tan cerca. Jolín, Stel, no sé qué me quieres contar, pero es que me da igual. Ah, bueno, vale, no me contaba nada. ¿Estará ya esto? Es que esto no sé por qué aparece ni cuándo. Simplemente a veces están ahí. Da igual, se me quedan. Ah, bueno, pues esto lo había hecho ya. Claro, entonces ahora ya hay que ir a la cocina. Sí, siguiente galaxia. Jolín, sí que salta, tío. Pues no dicen que van a animar Yo-Yo-Leon. O sea, Yo-Yo-Leon, que es de gilipollas. Eh, Ston Lucian. La sexta de Yo-Yo, tío. Pues que esto. Por fin lo han confirmado. Era una cosa que es... La gente temía mucho que lo hicieran. O sea, que no lo hicieran. Por lo larga que es y por muchas cosas. Yo creía que no la haría, de verdad. Anda, me acabo de dar cuenta que esto me baja el aire. Ah, no, es a Luigi. Es porque Luigi no aguanta bajo el agua. También lo decía. Luigi aguanta muy poquito bajo el agua. Por X motivo. No sé, se les ocurrió que para complicarlo, Luigi tenía que ser no tener apnea. No tener apnea, o sea, apnea es ser capaz de aguantar. Ahí. Yo aguanto muy poquito. Un gran poquísimo. Es que he sido de opinión de que... Por suerte da aire. Ahí, hay uno. ¿Y dónde está el último? Se arrolla aquí arriba o algo así. Ahí está. ¿Ah, no? Las monedas también son un diseño muy raro de este juego. En plan... Las tienen que poner porque es Mario y las tienen que poner siempre. Pero no valen de nada. Por eso les tienen lo de que te curan. Bueno, yo eso porque venía el 64. En el 64 yo tenía ese problema. Que las monedas no valían de nada. Bueno, voy a coger una estrella. Bueno, no voy a criticarlo. El sistema de diseño de niveles de Nintendo que es casi perfecto. Tres o cuatro errores que han cometido en su vida. Son experimentos. Ya veis que ya llegan a fórmulas muy buenas ahora. Total, ¿pa' qué? Es la vida más costosa. Pa' lo poco que... ¿Puedo hacer así? Porque he apretado el botón siquiera, entonces. Te voy a ir a la plataforma de abajo. Ay, justo se ha acabado. Soy rápido. Joder. Señor, tío, mi novia ha buscado mi Twitter para ver... Mi... Mi... Mi opinión de Ben-Hur. ¿Qué era esto? Ahora voy a ir al caparazón al tonto este. Voy a ir directamente a por el caparazón. No veo por qué no, ¿no? Ahí está. Ah, no lo tienen. Hasta que no... Hasta que no hable con el... Con el instructor no lo tienen, ¿verdad? Como en lo del Goomba. Hasta que no... Sepas lo que vienes a buscar no te lo dan. Tienes que decir que... Ahí está. Siempre dicen gracias a los pobres pingüinos que no tienen nada que ver con tu mierda, pero vaya. Mi mierda es más importante. Estoy salvando el universo, no la galaxia. Estoy al nivel de No Man's Sky. ¿No Man's Sky al final era una simulación? Spoiler. Del final de No Man's Sky. Al final era todo que era todo una simulación, ¿no? El propio videojuego... Se ría de eso y el propio idiosincrasia, ¿no? El general de un mundo aleatorio y... Mierda, al final, una basura. Lo mejor de No Man's Sky era... El viaje, sin duda. El tema de ahí estaba de... Alcanza el centro del universo. Y luego... No era complicado. Aquí había un secreto, ¿verdad? Que era para... Para coger las telas de secreta de hielo. Pero no me acuerdo si aquí o en el otro... No me acuerdo. Porque los secretos solo son en una. ¿Era esto? No sé que sea eso. Me suena un huevo, tío. Pero a lo mejor es con el que... Ah, vale, no. Voy a decir con el capazón... Verde, pero no. Donado, pero no. No sé por qué. Aquí, puede ser, ¿no? Que aquí había un... Ah, eso iba a decir. Llegué, hielo. Ven aquí, pato. Esqueroso, bicho. No es lo peor que ha parido Sunshine. Y encima te trajeron aquí. Entre, me En perpendicular a arom squall. Qu�adre, quí. Quí. Te melt. Quimi. Toma Espera ¡Oh! Pato, ven aquí Venga, 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 venga No, venga, 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 venga Que ahora mismo no viene nadie, venga, vamos No, hombre, no, déjame en paz Ah, es algo Ah, muerto el pato Es que están dando vueltas las hielas esas ¿Se ha vuelto a caer el solo? Claro, ha aparecido en el hielo Que acaba de generar O sea, que está más deshaciéndose ahora Jolín, macho, espérate, hombre Es que quiero ir Lento No, no llego ya Sí, sí que llego Muchos conceptos nuevos Para meter así en un nivel random Tengo que abrir la cueva sumarina Y bla, bla, bla Te rogo el caparazo Te la llevas Ah, pongo magnánimo uff, esto con Luigi vale, ahí no se llegaba 5 de 3 vidas había que ir como mínimo hasta aquí ay, que mal quiero ir muy rápido uff ¿llego? no, pero me llegué no, ni lo creo ay, estoy tonto uff de esta increíble maniobra ¿qué te acabo de hacer? uy, bueno pues puedo llegar hasta allí directamente si la plataforma esa es propicia si nuevo atajo desbloqueado por cierto es lento es que solo para aguantar para ganar microsegundos ay tengo que darle al tabulador ay, tremenda desgracia me traerá esto ¿es el final? oh como debe ser ya está así como se puede la verdad claro, estoy al doble rápido ahora no sé si voy a llegar vamos ah vale veo el problema aquí espero ah separe que tirase bastante antes vale ya es la ciencia uy uy vale mmm he girado demasiado lo voy a hacer así porque quiero no se le adelanto pero es más rápido vale esto sí que lo vamos a hacer bien no voy a intentar hacer atajos a ver hacerlo bien es hacerlo rápido pero pero bien alright ya está hasta ganar ese lo reciclaron en el 2 a nivel nostalgia ¿cuántos años hubo entre el 1 y el 2? muy pocos es que Nintendo no se da cuenta tío que si sacas un Mario Galaxy 3 en vez de las mierdas que sacas es que te forras y ya está no editas más no saques un roms recicladas tío saca un Mario Galaxy 3 currate ahí un Mario Galaxy 3 que no te cuesta nada hombre tiene el mejor diseño de niveles de todos no un Odyssey un Galaxy diferencial es importante que sepa que no vaya no significa que lo vaya a hacer bien recordemos que el ventilador te mata y chocarte contra una pared forzado también alright oh o vale a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coger monedas vale para curarte Pero para qué vale coger 10 monedas seguidas Para la satisfacción de ¡Uy, estoy tontísimo! He hecho un salto de longitud en una burbuja Eso es posible siquiera ¿Qué the fuck? ¿Cómo he hecho eso? Es decir... ¿Cómo? 32 estrellas Son las... 18.48 No voy a buscar mucho más Lo justo Para empezar esta galaxia ¡Eh! Aquí vamos a ver a Luigi ¿Verdad? Va a ser Luigi Sí, porque es Luigi No cambia... No cambia lo de gas No es Mario, es Luigi No van a hacer ningún comentario al respecto Es decir... Esta historia es obligatoria De comillas Es obligatoria de coger ¡Jaja! Matarlo No, no se puede Me cachis Me cachis Ah, he pensado que era la llave Ah, no, la llave la tira ¿Qué poco te quieres a ti mismo? No hay ¡Ay! Ay Un berrazo Aquí Los pezoncillos No, dijeron Demasiado complicado Demasiado complicado Cambiar tantos assets Que mal Digo que bien Que hay hambre Ah, que fantasma Tiene cara como de Desgracia Pienso que con esto Con esta transformación Nos vendieron parte del juego Esta conversación no me va a gustar ¿Verdad? ¿Otro yo? Creo que hay mucha gente Que se parece a mí en el mundo Encontra la superestad Vamos a llevárnosla Ya está Esto es todo Otro yo A ver, siempre Siempre Ha habido mucha Mucha cosa Con varios Luigi's Siempre Luigi's hay muchos ¿No? Ese lore siempre está ahí Vea tu gemelo Este aquí Es tu gemelo Siempre hay un lore Muy raro Con varios Luigi's Con el Doctor L En Paper Mario Y cosas así Joder, que miedo da esto No hice nada más No se molesta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué complicarlo? Créetelo y ya está ¿Os acordáis? Yo al principio de este vídeo Diciendo No, no voy a abusar De la mierda esta ¿Cuántos quieres? 600 Madre mía, tío Toda mi Toda mi Toda jefa que tenía yo A la basura Ay Dios, que asco De todo ¿Dónde está la anguida? Justo encima ¿Verdad? Pues llego a darle Son bastante lentos Pero No mía de esas ¡No, hombre, no! Que queda una, ¿no? Son tres No más Mira, que le doy No escope Vamos, pero ni cerca ¿Dónde estás? ¡Uah! Ahí estás ¿Dónde estás, bicha? Espera Espera Espera, que no quiero fallar Pues hace el que le den Los Cohetes Torpedos Estos Bill Torpe Bill Torpedo Ted Torpedo O sea, Bill Banzai Bill Bala Bill Banzai Ted Torpedo ¡Espera! 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 All right Dios, maldito Abre, como te odio Sincapaz Joder ¿Cómo que? ¡Yo soy Luigi! No os costaba tanto cambiar el aset Es que nadie lo pensó, tío En plan, vamos a ir a Luigi Pero, ¿y en los momentos en los que sale a Luigi? Vamos a meter a Mario ¡No! Habría que cambiar mucho En vez de inventarte la mierda de que la conversación sea así Porque es una mierda que la conversación sea así Tío, mete a Mario Es que va a tener mucho más sentido y todo Me cago en Ay ¿Qué? Madre de Dios Madre de Dios ¿Vale aquí? ¿Algún cometa? ¡Uy! Ahí estás ¿Será Mario Sombra? ¿O suyo Luis Sombra? Como ya encima sea Mario Sombra A ver, es Luis Sombra No tengo ni idea de cómo se hace ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Lo han mejorado? En plan ¿Es más difícil? ¿Es más difícil? ¿Vas en serio? ¿Vas en serio? No vas en serio Dios santo Madre mía Pero amigo ¡Jolín! Pesa velocidad No le puedo ganar No le puedo ganar ¡Oh! Sí que puedo ¡Basta! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh! Le temía ¡Ostras! Es rapidísimo O sea Estos son los van Que los van a ser Más difíciles ¡Jolín! Es que si hago ese salto Nah, ya está ¡Jolín! Cosas que paséis con ventaja Tío, hay una manera ¡Oh, sí! ¡No! ¡Luigi, por favor! Hace el salto que toca ¡Leche! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pole in! ¡No! ¡Uf! un reto completamente inesperado Luigi por el amor de Dios que parece retrasado es que ya estoy viendo que no llego los los copón madre mía complicadísimo vale, ahí está jolín, pues hay algunas pues hay algunas que tela, eh que van a ser un problema el Luigi volador será de color rojo o verde ay Dios agarré a Boo me van a complicar todo lo que sean carreras por los busos de Ana Luigi también podrían incluso meterle sentido ahí esto se rompía y ahí está con el frenado me va a caer me va a caer lo tengo asumido no esperaba no esperaba un chaval con el frenado claro, es que no te esperas esto ahora tengo la duda ha cambiado el nivel porque me suena cero este tío loco me suena cero este nivel así como está no me gusta el juego es más complicado no podéis meter a Mario pero podéis meter a Shadow Luigi que es rápido con de la leche que es más rápido que es más rápido Soy muy rápido, soy veloz, como un speedrunner, pero sin que se me dé bien, de verdad. ¿Acabamos con el jefazo fantasma y lo dejamos? Pues sí, ¿eh? O ni siquiera, a lo mejor acabamos con el este y ya me voy. Me quiero duchar y voy con unos segundillos y tal. Antes de la partida. Y a lo mejor estaría bien incluso que me leí la ficha de personaje, porque no me la he leído. O de qué va el juego, al menos. No tengo ni idea. Sí, me entraba el 20 y leí a ver la ficha ahí y todo esto. Dime qué vas a hacer más rápido, por favor. Vas a hacer exactamente la misma mierda. El tiempo es el mismo, así que supongo que sí. Es la misma. No había por aquí un... No, me timaron. Recordaba una estrellita para saltar. Estaré más adelante. ¡Muy bien! ¿Y esta manera que tengo de ganarte? ¡No! 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 ¡Qué hambre! ¡Vamos a hacer así, por favor! ¡Me quito ya esta galaxia! Bueno, que ahora es muerde súpita, pero bueno. Lo haremos en otro momento. ¿40? Pues un tercio, ¿eh? Directo y... Bueno, directo y medio. Y ahora es un poco más corta. Un poco más corto, o sea que... Bastante bien. Calculo que en cuatro directos más me acabará el juego. Probablemente más. Pero eso, ¿eh? Todas las estrellas habidas ahí por haber y... ¡Oba! Siento como que el overlaid es distinto. O sea, como los niveles son raros. maldito, Bric. Au ¡Ay, no! Bueno, tengo que ajustar el botón que no voy a tocar ¿Qué? ¿Qué? ¡No me empujes! Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Oh, la mujer Madre de Dios ¡Cuidado! ¡No! Culpa mía. 100%. ¡Ay, mierda! ¡Jolín! Hacer el esteto entre la frenada no agarra... Espera. Así mejor. Venga, ahora viene. Mientras esté agarrando no me puedo... ¡Eso ingenio! ¡Ay, mierda! ¿A qué me meto adentro? ¡Ponte de planeta! ¡Quita, coño! Te necesito. Estos trozos de estrellas son míos para mí. ¡Porque la primera vez me costó tanto llegar a este tío! ah, porque no era capaz de pasarme la carrera de las estrellas de azules, el boom me ganaba claro, él no es capaz de hacer la carrera nunca ha llegado a este tío, sabía que existía pero no concedía a pillarlo mierda no te regeneres la mano, tira hombre tirame cosas solo uno venga, échame dos va échame vos, te doy a la derecha, te rompo la mano y salgo pero no que fuerza tiene el billy para romper roca con un girito magnífico, pues ya está, lo vas a dejar aquí que ya sí que estoy un poco cansado mira, voy a guardar, pero voy a hacer eh, voy a hacer esto archivo, no, como era emulación guardar estado en la ranura 1 por ejemplo, vale entonces ahora es emulación cargar estado en la ranura 1 y se calla hola, hola hola, fripullo justo ahora acabo de dejar de jugar que me voy ya que estoy cansado ha sido el peor de los momentos lo siento yo jugando es de las 4 pero me voy ya nada, no pasa nada pues nada, que estoy muy cansado bueno, pues nada vale un saludo todavía, hasta la próxima adiós, lo siento ha llegado el peor momento lo siento, tío adiós